El arte se siente, se descubre, se palpa dentro de la piel del artista. Trinidad Incerri y Miguel Dupuy, dos almas consagradas a la creación, referentes cada uno en sus propuestas artísticas, marcan y dejan huellas en aquellas pinturas que tocan, en aquellos ojos que lo ven. Trinidad Incerri nació en Ciudad Bolívar, se ha vinculado al mundo artístico, abordando diferentes disciplinas del arte, pero en la que esta destacada mujer afianzó su carrera artística ha sido el performance, mediante el cual construye imágenes con su cuerpo, a través de la fuente profusa de inspiración que haya dentro de sí misma. En cuanto a su vida, la define como Etelequias. Incerri es una mujer profunda, culta y sensible. Se mueve por la fortaleza de la voluntad propia, desechando la esperanza que considera utópica. No corresponde al idealismo ni a la arrogancia de la superioridad. Vive día a día, sin desgastarse, siendo real, cuestionando el qué, para qué y por qué, en relación a su arte-vida-vidarte. Por otra parte, Miguel Dupuy es un artista visual que desde muy niño sintió el llamado de los pinceles y colores como herramienta de creación, lo cual años después se convirtió en arte, en pasión y en vida. Egresado de la Escuela de Artes Visuales Rafael Monasterius, este pintor ha nutrido sus conocimientos en otras disciplinas como la serigrafía y dibujo artístico, con un lenguaje variado como el retrato y aerografía. Dupuy ha participado en más de 20 salones y concursos de artes, obteniendo más de 10 reconocimientos y premios que enaltecen y elogian su trayectoria como pintor. Actualmente, se desempeña como docente de dibujo y pintura, ofreciendo sus conocimientos a la nueva generación interesadas en el arte. Trinidad Incerri y Miguel Dupuy son artistas que con su obra, su cuerpo, sus pinceles y sus profundidades artísticas le dan brillo, honra y gentilicio a la ciudad de Maracay.